Hola amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bogri y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Ataque de las minorías de Petrosian. El negro ofrece la oportunidad a Petrosian con una inexactitud de emprender un ataque de las minorías creando debilidades en el campo de las negras para después capturarlas y penetrar con sus piezas en el ala de dama. Una partida técnica del joven Petrosian que comenzó con D4, caballo F6, C4, E6, caballo C3, alfil B4, dama C2, D5, C por D5, E por D5, alfil G5. Bobbini considera más fuerte, como se jugó en la partida Beresot Bobbini en 1944, el desarrollo caballo F3. Ese juego continuó con C5, alfil G5, H6, alfil por F6, dama por F6, A3, alfil A5, ahora D por C5, y las blancas podrían haber alcanzado un juego más cómodo en lugar de la continuación en roque largo, a lo que podría seguir alfil por C3, dama por C3 y C4, y las negras quedan ligeramente mejor. Después de la jugada alfil G5, continuó con H6, alfil por F6. En una partida entre Miquenas y Bobbini en Moscú en 1940, las blancas probaron la retirada alfil H4, pero continuemos con alfil por F6, dama por F6, a3, alfil A5, un movimiento dudoso, dando a las blancas la oportunidad de tomar la ofensiva en el lado de la dama con ganancia de tiempo. Tras B4, alfil B6, E3, alfil F5, alfil D3, alfil por D3. Este cambio de alfil algunos críticos lo consideran como favorable para el negro porque es el alfil generalmente malo de ellos. Otros consideran que ese alfil de casillas blancas es necesario para defender el peón de C6 en un futuro cuando éste aparezca como debilidad, continuando con alfil D3, pero antes de ello, en lugar de este cambio, tal vez las negras habían estado contando con la jugada dama G6, pero luego se dieron cuenta de que tras alfil por F5, dama por G2, F4, dama por H1, en roque largo, amenaza alfil G4 seguido de alfil F3 atrapando la dama. Por esa razón, las negras juegan H5, pero tras dama F2, seguido de caballo F3, perderían su dama. Tras el cambio alfil por D3, siguió dama por D3, C6, caballo F3, en roque corto, en roque corto, caballo D7, A4, torre F8, torre de F a C1. Una jugada muy útil en el ataque de las minorías, puesto que la torre está dirigiendo su mirada hacia la futura debilidad en C6. El negro continuó con dama D6, B5, alfil C7. Las blancas responderían a la jugada alfil A5 con la captura BxC6, BxC6, dama A6, alfil C3, torre C3, caballo B6 y caballo D2, después de lo cual la ventaja de las blancas no está en duda. Podemos observar la debilidad presente en la casilla C6 y la ausencia del alfil de casillas clara que puede defender o podría defender dicho peón con alfil D7. Continuando con alfil C7, torre A2, torre E6, torre de A a C2. Primero, era mejor la captura BxC6, BxC6 y solo entonces torre de A a C2 habría sido, en este caso, lo más exacto. En lugar de torre de A a C2. Siguió dama A3, BxC6 y BxC6. Un error. Esto es una segunda inexactitud. Las negras podrían haber obtenido mejores oportunidades con la captura torre por C6 y tras dama B5 continuar con alfil B6 y la defensa sería mucho más fácil. Observe aquí que la captura del peón en D5 con el caballo sería un grave error debido a la captura dama por C1, jaque, ganando inmediatamente. Siguiendo con BxC6, siguió dama A6. Las blancas se lanzan rápidamente hacia las debilidades del ala de dama. Caballo B6, A5. Otro movimiento fuerte era, en su lugar, el traslado de la dama a B7, pero las blancas no tenían prisa por jugarlo, reteniéndolo como una posible amenaza. Después de A5, torre E7, G3. Torre B8, caballo D2. Un movimiento simple que amenaza, sencillamente, capturar la dama con caballo de D a B1, dama A2 y torre A2, lo que obliga a las negras a entregar material, fundamentalmente su preciosa dama. Después de caballo D2, siguió caballo C4, dama por C6. El blanco se precipita en capturar esta debilidad que estaba ahí sin discusión. El curso correcto era, primeramente, eliminar el caballo de C4, y tras D por C4, dama por C6, alfil por A5, caballo D5, seguido de la captura del peón de C4 con su dama. Dama por C6, siguió caballo por D2, caballo por D5, alfil por A5. Este es el movimiento que el blanco había omitido. Ahora el negro adquiere temporalmente un plus de material. Sin embargo, el estado disperso de las piezas negras permite a las blancas tomar la iniciativa y obtener posibilidades de victoria después de ganar el peón de A7. La parte final de este juego se jugó con problemas de tiempo mutuo. Por lo tanto, cualquier error es justificado. Sin embargo, siguió la partida con caballo por E7, jaque, dama por E7, dama D5, alfil B4, torre C7. Dama F6. El intercambio de dama le daría al negro más posibilidades de salvación después de la jugada dama E6. Tras el cambio dama por E6, F por E6, torre por A7, alfil F8, seguido de caballo E4, a continuación consolidaría su fuerza y tendrían posibilidades de luchar por el empate. Luego de la jugada dama F6, torre por A7, caballo F3, jaque, rey H1, caballo G5, F4, caballo E6. No hay mejora en esta oportunidad con la propuesta de cambio de dama tras dama E6, sigue dama por E6, caballo por E6, torre B1, con una clavada que finalmente ganará material ante la amenaza torre A4, cambio de torres en B8, seguido de torre A8. Caballo E6 siguió por parte del blanco, torre A8, torre por A8, dama por A8, jaque, rey H7. Un error. Este es el error final, después de lo cual las negras pierden por la fuerza. Después de las jugadas alfil F8 o la retirada caballo F8, todavía se podía haber defendido durante mucho tiempo. Tras rey H7, dama E4, jaque, G6. Las negras también pierden con la retirada del rey a G8, puesto que la secuencia D5, alfil D2, D6, alfil C1, E7, gana ante la amenaza de otra dama promoviéndose con jaque. Como veremos, este detalle es importante. Luego de las jugadas G6, D5, alfil D2 y torre D1. Ahora sería un error la captura del caballo D por E6, alfil por C1, E7, dama A6, empatando porque el peón no entra con jaque como habíamos mencionado anteriormente cuando el rey estaba en G8. Por esa razón, las blancas juegan torre D1, caballo F5, dama D4. Las negras en este momento sobrepasaron el límite de tiempo, pero ya estaban en una posición desesperada como se puede verificar fácilmente. Tras el cambio dama por D4, que es prácticamente forzado, E por D4, caballo E4, torre por D2, caballo por D2, D6. El peón promueve en dama. Espero y deseo que este ataque de las minorías de Petrosian le dé algunas ideas en posiciones similares para que lo pueda aplicar en sus encuentros personales. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de ajedrez con Boudi. ¡Chao!